Si no tengo libertad financiera, soy un esclavo desde que nazco hasta que me muero. ¿En serio trabajar 8 o 10 horas todos los días? Venga ya. Si no hubiera más remedio, como ocurría en el tiempo de nuestros padres y nuestros abuelos, pues vale. Pero hoy en día, con todo lo que sabemos, con la tecnología, con la inteligencia artificial, ¿de verdad? ¿Vamos a seguir trabajando por horas? Trabajar por horas es vender tu tiempo y se llama prostitución. No estás vendiendo tu cuerpo, estás vendiendo a lo mejor tu mente. Te estás vendiendo por dinero, chaval. Estás vendiendo por dinero, estás vendiendo tu vida por dinero. ¿Que no te queda más remedio? Vale. Y a mí, en un momento dado de mi vida, tampoco. Venga, vale. Pero que sea temporal. ¿Quieres conciencia, dignidad y libertad? No puedes estar trabajando para otro. A no ser que tú digas, no, es que me pones, es que me mola trabajar para otro. Pues si estás siendo coherente contigo, un 10 para ti. Porque tú eres el que decides. Le voy a repetir, porque parece ser que no está muy claro. Tú eres el que decides, no otro. Ni siquiera vale lo que yo digo. Lo que yo digo es, bueno, pues para reflexionar, para hablar, para contrastar, yo te sirvo de espejo. A veces te pongo las palabras que tú no tienes, te pongo las ideas que tú no tienes y tú dices, anda, Luman. Gracias por eso que has dicho, porque ahora me di cuenta de, pero te das cuenta tú, ¿vale? Yo te puse el constructo, la palabra, la construcción, el camino, pero lo has recorrido tú o no. Y no puede ser de otra manera. ¿Vale? Porque si de otra manera ya no eres tú, es lo que te están diciendo, ¿no? Voy a leer un poquito, porque ya llevamos 42 minutos, a ver qué estáis diciendo por aquí. Dice Juan García Cáceres, mente igual a mentira, tu peor enemigo. Sí, es verdad. Esto es impresionante, ¿vale? Impresionante. Yo siempre me he confundido con mi mente. Porque esa es la idea. Que tú creas que eres tu mente, que tú creas que eres lo que piensas. Pues estás perdido. Te han robado, te han cosificado. No eres tú. Eres una reacción a las tonterías que dice tu cabecita. Pero, Luman, si no soy mi mente y mis pensamientos, entonces, ¿qué coño soy? Guau. Guau. Espero que lo descubras lo más pronto posible. Porque la mayor parte de los seres humanos morirán en la experiencia de que son lo que piensan y lo que sienten. Pues han sido teledirigidos en automático por lo que estaban pensando y sintiendo. Lo vuelvo a decir, y esta vez como neuropsicólogo. Tú piensas y actúas. Y luego te das cuenta de que has pensado y actuado. Primero fue lo automático y luego la conciencia de lo automático. Ojo a lo que acabo de decir, ¿eh? Entonces, cuando yo actúo según lo que pienso, no estoy actuando según yo. Voy a repetir. Primero.